París Hilton le dijo patética y vergonzosa a su ex amiga Lindsay Lohan. ¿Quiere conocer todos los detalles? Acompáñenme a una nueva edición de Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Los premios Oscar 2020 al parecer no van a tener anfitrión tal como ocurrió en este año. Acá le cuento los detalles. Según reveló la directora de ABC Entertainment, Katie Bourke, está feliz de que la transmisión de los Oscar 2019 haya subido en las clasificaciones en comparación con el año 2018. La transmisión 2019 atrajo atención debido al hecho de que ABC y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no pudieron encontrar un anfitrión después de que Kevin Hart renunció tras revelarse algunos de sus controversiales tuits de hace casi una década. Y varios fanáticos de Game of Thrones están molestos y quieren que se rehaga toda la octava temporada. El movimiento lleva por nombre rehaga en la temporada 8 de Game of Thrones con escritores competentes en señal del repudio al trabajo realizado por David Benioff y David Weiser, guionistas del trabajo. La idea tiene como meta llegar a las 25 mil firmas de apoyo que hasta el miércoles ya sumaban 18 mil personas que han respaldado la idea. El próximo domingo 19 de mayo se transmitirá el episodio final de la serie Game of Thrones. Paris Hilton llamó patética y vergonzosa a Lindsay Lohan luego de ser retada a decir un par de cosas de su ex amiga. ¿Quiere conocer los detalles? Acá se los digo. En un programa el anfitrión Andy Cohen le dio a Paris Hilton el desafío de un trío de cumplidos a Lindsay Lohan. Ni lenta ni perezosa ella dijo Ella está más allá, es simplemente patética y vergonzosa. Apenas el año pasado Hilton dijo que no le gustaba estar cerca de Lohan porque no emite ninguna energía positiva. La pelea entre estas dos comenzó cuando Paris Hilton se echó a reír cuando su amigo Brandon Davies despidió a Lindsay Lohan en una entrevista en 2006. Y tal parece que el enojo sigue a flor de piel, entre otras cosas más. La verdad de que la pelea entre estas dos al parecer va a seguir por mucho tiempo más. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud utilicen los productos de Ver Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí tienen ceras, cepillos, aceites, jabones, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.